Sé que el tiempo va a demostrarte que al dejarme te equivocaste Soy un tatuaje en tu corazón Sé que el tiempo va a demostrarte que al dejarme te equivocaste Sé que volverás a mí Y yo que te amé Te di todo, 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 te entregué Dices que te vas Te lo juro que te arrepentirás Olvidarme será Imposible Soy un tatuaje en tu corazón Olvidarme será Imposible Voy a dejarte libre Para que pienses Si en verdad me quieres Voy a darte tu tiempo Si me lo estás pidiendo Pero ya verás que Olvidarme será Imposible Soy un tatuaje en tu corazón Olvidarme será Imposible Eduardo Pacheco Y Daniel Medina Goza Iván Vidal Con el que representa Yo que te amé Te di todo, 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 te entregué Dices que te vas Dices que te vas Te lo juro que te arrepentirás Olvidarme será Imposible Imposible Soy un tatuaje en tu corazón Olvidarme será Imposible Voy a dejarte libre Para que pienses Para que pienses Si en verdad me quieres Si en verdad me quieres Voy a darte tu tiempo Si me lo estás pidiendo Pero ya verás que Olvidarme será Imposible Imposible Soy un tatuaje Soy un corazón Olvidarme será Imposible El ballet Y la niña de sus ojos Estrellas de la cumbia Juliana Y Melanie Pacheco